Felices fiestas mi gente, llegó el 2020, ya estamos ahí a unas horas y deseándoles lo mejor, prosperidad, que cumplan todas sus metas, éxitos, que lo pasen junto a sus seres queridos, bendiciones realmente se les quiere. Felices fiestas, feliz 2020, se acabó el 2019 y deseándole para este nuevo año, bendiciones, prosperidad, lo mejor en su vida, que cumplan todas sus metas. Recuerda que después de un accidente, cuentas conmigo para brindarte la mejor ayuda, tanto legal como médica, no dejes de llamarme para que obtengas la compensación que mereces, mi número es 305-209-6157. Con los mejores abogados del sur de la Florida para pelear tu caso, mi número es 305-209-6157. Gracias por ver el video.